Éxitos en 93.9, nos lanzamos a las esquinas de Vermont y Santa Mónica, aquí en Los Ángeles, porque el llaverito está por allá. ¿Qué pasó? ¿Ya llegaron por los boletos para nuestro concierto privado de Rayleigh, patrocinado por McDonald's? Pues mira, allá vino una bruja. ¡Ah, no! Digo, pues el señorito se llama Alba y dice que se metió en el metro y vino de una vez aquí y anda vestida de bruja, aquí te la paso, ¿eh? ¡Alba Guzmón! ¡Ay, Guzmón! Pero háblanos como bruja para creértela, porque no te podemos ver. ¡Ah, bueno, pero ya me dio aquí, aquí ando, que me tome una foto y que te la mande! ¡Alba, pues muchísimas gracias! ¿De qué parte, en qué parte vives, vives cerca de esa área? Vivo en el, por el MacArthur. ¡Uy, está medio lejos de Santa Mónica y Vermont a MacArthur, ¿no? Sí, pero en el metro, no, hasta centro ni 10 minutos. Bueno, pues se basa el concierto de Rayleigh, patrocinado por McDonald's y tendrás la oportunidad de lanzarle también a los Gamis latinos en Las Vegas a cenar con Rayleigh. ¿Cuál es la estación que hace tus mañanas? Ah, Éxitos 93.9 con Colo y Tali. Bueno, pues ahora sí nos vamos a la mermelada, Tali, ¿cómo es? Pues Frida Sofía recibió tremendo regalote de parte de su mamá Alejandra Guzmán, un Audi 6 color rojo que le costó... No es ser que se la vaya a llevar la policía otra vez. Y Cristian Castro inicia rodaje sobre la vida de José José. Será una película donde él personificará al príncipe de la canción y estará presente también José José en algunas escenas. Hablará de los triunfos y los fracasos del cantante en su totalidad. ¿Y qué nos tiene que decir Joan Sebastián ahora de que cuando sus novias jóvenes le pidan embarazarse y él ya no pueda? En mi vida había habido solamente mujeres jóvenes. Lo más probable es que si yo en el futuro me enamoro de una mujer joven y quiera ella tener hijos y yo ya no puedo, ante esa realidad pues me gustaría en lugar de mandarla que tenga un hijo con otro, mejor que tuviera la opción de poder embarazarse de mí igual. Eso lo dijo porque le preguntaron que si iba a congelar... Bueno, pues, no sé, el líquido ese que se necesita para que una mujer joven se embarace. Que lo iba a congelar. Esa fue la mermelada tal y como es aquí en Éxitos 93.9. Gracias. 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 Gracias.